Quiero compartir con ustedes esta hermosa idea, el buen pastor. El buen pastor. Esta es la más amorosa de todas las declaraciones. Yo soy. El pastor. Cuando Dios le habló a Moisés para que fuera y se presentara ante el faraón, le dijo, ¿y qué le digo? ¿En nombre de quién voy? Yo soy. Dile en nombre de yo soy. Yo soy. Como el pan de vida, Él satisface nuestra necesidad. Como la luz del mundo, Él nos santifica. Como la puerta, Él nos salva. Como el buen pastor, nos revela quién es él. Vamos a conocer mejor al buen pastor. ¿Quieren conocerlo? Vamos a ver. Vamos a ver. Cristo revela su carácter como el buen pastor. En el Antiguo Testamento, los profetas le conocieron al Señor como el buen pastor. ¿Qué fue lo que dijo David? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? A ver, dijo. El Señor es mi pastor. Él es mi pastor. Nada me faltó. Nada me faltó. Aleluya. Es decir que David conocía que él era su pastor. Sí. ¿Puede usted decir que él es su pastor? Amén. Isaías dice, como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará a los corderos, los pastoreará suavemente a las recién paridas. Aleluya. Amén. Qué hermoso. Vamos a deducir algo. A las recién paridas quiere decir que esa mamá tiene que estar cuidando a su ovejita chiquita porque esa ovejita chiquita no corre como la mamá. Entonces, ¿no cree usted que Dios nos cuida, nos apacienta, nos lleva en su brazo mientras más años tenemos? Amén. Cuando somos jóvenes corremos y corremos. Cuando somos más maduros, corremos menos. Pero el Señor nos lleva también en sus brazos. Aleluya. Gloria a Dios. El profeta Ezequiel dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Gloria a Dios. No va a mandar a nadie. Amén. Él viene a buscar sus ovejas. Él viene a nuestro encuentro. Nunca diga que usted fue al encuentro de Dios, porque eso no es así. Él vino a usted. Y lo encontró. Muchas veces nos encuentra trabajando, muchas veces nos encuentra en el carro, muchas veces nos encuentra caminando, pero Él no se encuentra. Amén. No ha sentido la presencia de Dios cuando Él viene a ti. Qué dulzura, qué bendición. Así que, en el Antiguo Testamento, a la vida, a Isaías, a Ezequiel, y el buen pastor, Jesucristo, dice, Naúm, 1, 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Aleluya. Naúm es un libro pequeñito, pero tiene cosas tan lindas. Tiene cosas más lindas que saber que Él conoce los que confían en Él. Amén. Y cantamos ese coro, puedo confiar en el Señor que no me va a fallar. Pero cuando llega el dolor, ¿dónde está el Señor? ¿Me ha pasado? No, Él está ahí. Él está ahí. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Amén. Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Esto dice Mateo 19, 16 y 17. ¿Quieren escucharlo? Les voy a decir lo que dice Mateo 19. Dice el verso 16 y el verso 17. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Él le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino Dios. Uno, sino uno, Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quiere usted entrar en la vida eterna? Hay que guardar su palabra. El día jueves o miércoles, miércoles, en el estudio decíamos que hay muchos cristianos que tienen un pie puesto en la iglesia y otro pie puesto afuera. ¿En cuál está? En ninguno. ¿Verdad? La Biblia dice, o hay que ser frío o hay que ser caliente. Pero al tibio, no vomito. Cuando usted toma agua tibia le da deseo vomitar, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, si hemos decidido seguir con Cristo, tenemos que tener los dos pies dentro. Porque cuando tenemos uno aquí y otro acá, el enemigo es muy fácil que nos conduzca para otro sitio. Así que, esto revela, pues, la deidad de Cristo. Hay tres títulos también que da el Nuevo Testamento sobre Cristo como el pastor. El primero, en Juan 10, 11, que dice, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y si lo tomamos literalmente, ¿es cierto o no es cierto que el pastor cuida de sus ovejas? Y que cuando viene el lobo o viene el león, él trata por todos los medios que no devore una de sus ovejas. Entonces, él dice, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, su vida, el Dios por nosotros. Hebreos 13, 20, nos dice que el gran pastor de las ovejas desea conducirnos bien en todo momento. ¿Cree usted que Dios quiere que usted se conduzca bien todo el tiempo? Entonces, él está para ayudarnos a conducirnos en todo momento. Y en primero de Pedro 5, 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él viene, pero viene para premiar a los que le han sido fieles. Se puede correr hasta el final porque la victoria está allá, no está a la mitad del camino. Así que cuando él venga, va a traer su corona para todos los que han sido fieles. Podemos conocer a este buen pastor como nuestro pastor. Amén. Y yo pregunto, ¿lo conoce usted como su pastor? Amén. Y aseguro que si lo conoce, no le va a fallar. De seguro. También, Cristo revela que cuida de nosotros como el buen pastor. Y le voy a dar una, ahí mismo en esos versos del capítulo 10, en el versículo 3, nos dice que como buen pastor, habla con sus ovejas. Amén. Habla con sus ovejas. Habla usted con Jesús como su pastor. Amén. Habla con él. Amén. Él escucha. Amén. Y él habla contigo también. Amén. Amén. Así que como pastor, habla con sus ovejas. En el verso 3 también dice que como buen pastor, llama a sus ovejas por su nombre. Amén. 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 ¿Siente usted qué privilegio que Dios conoce tu nombre? ¿No te da alegría eso? Cuando uno está en un sitio y alguien le llama por su nombre, no siente usted que se impresiona. Y como usted le conoce. No es lo mismo que dice, oye, ven acá. Eso dice. Pero cuando usted dice, ven acá, fulano. Él nos llama por nuestro nombre. En el verso 3 también le dice que como buen pastor, dirige a sus ovejas. Qué hermoso saber que él nos dirige por buenos cabellos. En el verso 4 nos dice que el buen pastor va delante de sus ovejas. Quizás estas cosas para nosotros son un poco, quizás así que no lo podamos entender. ¿Cómo es posible que el pastor vaya delante y las ovejas vayan detrás? Pero cuando hay el que sabe del rebaño, sabe que el pastor va delante y las ovejas le siguen detrás. Los chivos no. Los chivos no le siguen. Las ovejas sí le siguen. Hay una diferencia bien marcada. Aunque se parecen un poco, son muy diferentes. La oveja sigue. El chivo brinca. ¿Se entiende a él? El buen pastor en el verso 12 dice que protege a sus ovejas. Gloria a Dios. Qué lindo saber que Cristo me protege. Todas las noches, todos los días. Cuando salgo en mi carro y cuando llevo al hogar. Yo le invito y le digo, Señor, vamos conmigo. Y él guarda nuestra salida y nuestra entrada. En el verso 13 también nos dice que el buen pastor se queda con sus ovejas. Algo muy importante. El pastor de las ovejas no duerme en su casa. Duerme en el año. Aprende esto. Si hay algo hermoso es estudiar la vida del pastor con su rebaño. Hablaba al comenzar en la lectura que la hermana leía. Decía que el que no entraba por la puerta, ¿qué cosa era? El pastor nunca va a entrar por otro lado. Que no sea por la puerta. Y dice que el pastor dormía. El bañado estaba acercado así y donde estaba la puerta, ahí dormía el pastor. Si alguien iba a entrar, tenía que pasar por él. Y si una oveja iba a salir, tenía que pasar por él. Por supuesto. Ni iba a salir, ni iba a entrar. Gloria a Dios. Pero en el verso 27 y 29 nos dice que el buen pastor da vida eterna a sus ovejas. ¡Aleluya! Él nos da vida eterna. ¡Aleluya! 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 Así que, como buen pastor, Cristo revela que cuida de nosotros. Dios cuida de mí en sol y en sombra. Dios cuida de mí en sol y 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 en sol. Pero también Cristo revela su cruz como buen pastor. En el verso 15 dice que pone su vida por su vida. ¿Estaría usted dispuesto o dispuesta a dar su vida por otro? ¿Seguro? ¿Seguro? Yo no quiero estar en ese lugar. Ok. Una cosa es decirlo y otra cosa es decirlo. Exacto. Ok. Mejor no pasar por esa experiencia. Pero, 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 su vida da por las ovejas. Aquí aparece la cruz con todo su sufrimiento. ¿Creen ustedes que Cristo podía haber evadido la cruz? Sí. De hecho le dijo, padre, si es posible, pasa de mí esta cruz. Sin haber llegado a la cruz, sin haber llegado a la cruz, él sabía la agonía que traía la cruz. Pero le dice que le hizo frente y por eso el padre le dio la bienvenida. Amén. Por eso pudo decir, papá, lo que me has dado, lo he hecho. Ahora, en tu mano, 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 en tu mano. Dice que muere voluntariamente por sus ovejas. Nadie lo obligó a esto, nadie lo obligó. Como Dios, él podía haber desaparecido a todos aquellos en un momento, pero dice que muere voluntariamente por sus ovejas. Y entonces dice que ya no solamente pone su vida, sino que provee salvación para sus ovejas. Amén. Provee salvación para sus ovejas. La salvación, dice el verso 16, para otras ovejas también. ¿Cómo es eso? Exactamente. ¿Cómo es eso? Dice el verso, salvación para otras ovejas. Pero añade rápidamente el apóstol Pablo, escribiendo, tanto para judíos como los gentiles necesitan salvación. Pero hay algo más lindo todavía. Y yo quisiera que alguno, y abrirle la cabeza a ver si lo pueden entender. Dice, porque no hay judíos y gentiles, todos necesitan salvación. Amén. Dice Romano 10, 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y yo añado algo más. No hay diferencia ni en amarillo, ni en negro, ni en blanco. No hay diferencia. ¿Por qué? Estas cosas, ¿por qué? ¿Qué tiene un amarillo que no tenga yo? ¿Qué tiene una persona de color que no tenga yo? Entonces, ¿dónde está la diferencia? La Biblia me dice que no hay ni judío ni griego. Delante de Dios, todos somos iguales. Amén. Todos somos iguales. ¿Quién es el que hace la cosa? El hombre. Soy yo. Soy yo. El hombre que vive. Soy yo. Lo más lindo. El día que nos encontremos delante de Dios, vamos a ser todos iguales. Amén. A lo mejor todos somos blancos. A lo mejor todos somos negros. A lo mejor todos somos amarillos. A lo mejor todos somos blancos. ¿Cuál será? No me interesa. No me interesa para lo más mínimo. La Biblia me dice que no hay judío ni hay griego. Dios es el Señor de todo. Y Él es rico para todos los que le invocan. Si el amarillo le invoca y Dios le responde a mí, me responde cuando yo le invoco. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer así? ¿Y tú qué? Ayer cuando estoy aquí, una persona me dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo es que yo hago aquí? ¿Cómo es que yo hago aquí? Estoy en mi servicio. ¿Qué tú haces aquí? Porque todo el que invoca su nombre será salvo. No importa. Ni color, ni de dónde es, ni a dónde va. Invoca a Cristo y será salvo. No solamente pone su vida, no solamente provee, sino que también conquista la muerte por sus ovejas. Esto nos lo dice el verso 17 y 18. La cruz estaba en los planes de Dios. Esto no fue una casualidad. La cruz estaba en los planes de Dios. Yo pongo mi vida. Él fue el que dio su vida. Y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. A ver, ¿quién puede decir eso? ¿Quién lo puede decir? Él. Así que, todo fue un cumplimiento de la palabra de Dios. No fue que ni lo romano, ni que este. No. Se tenía que cumplir. Si él no hubiera querido, esto no hubiera sido. Pero yo la cruz. Y la cruz por ti. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy. La doy. Amén. Tengo poder para volverla a tomar. Y eso lo manifestó en su resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. Da vida eterna a sus ovejas. ¿Sabía eso usted? Pero ¿cuánto comienza la vida eterna? ¿Cuándo me muera? No. No, hermano. La vida eterna comienza el día que usted acerca a Jesucristo como su Salvador. Amén. Dice, da vida eterna a sus ovejas y no perecemos jamás. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y no perecemos. Jamás. Alemén. Amén. Esto es para el pueblo de Dios solamente. Para la persona que ha conocido a Cristo como su Salvador. Pero tiene algo más lindo. Aleluya. Dice, y nadie, nadie me las arrebatará de mi mano. Amén. Nos da un brinco a usted, hermano. Aleluya. Amén. Saber que estamos en las manos de Dios. Amén. Y nadie nos puede quitar de mí. Nadie. Nadie me las quita de mi mano. Aleluya. Garantiza el futuro de sus ovejas. El hermano, el futuro es nuestro. Amén. ¿Por qué vamos a estar preocupados? Amén. ¿Qué es lo que te preocupa del futuro? Amén. El hambre que viene. Amén. Amén. El anticristo que viene. La persecución que viene. Esto es mucho más. Esto es mucho más. Pero esto se tiene que cumplir. quien le iba a decir a usted que le iba a tocar vivir estos últimos tiempos pero diga gloria a Dios gloria a Dios porque el futuro es mío el Señor me lo ha dado hay un hermoso himno de esto también amados hermanos así que Cristo revela su carácter a través del antiguo testamento como buen pastor a través de David a través de Isaías a través de Ezequiel y también en el nuevo testamento se le dan estos mismos títulos el buen pastor el gran pastor el príncipe de los pastores así que Cristo revela que cuida de ti y de mí habla conmigo me llama me dirige me va delante de mí me protege se queda conmigo y me da vida y me da vida y vida en abundancia Cristo reveló la cruz pone su vida y nos da vida eterno provee salvación y dice nadie me la quitará conquista la muerte y nos garantiza un futuro aleluya el futuro es nuestro con el la vida vale la pena vivir gloria a Dios te pregunto de corazón conoces al buen pastor amén 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 escucha esto hermano lo conoces amén de verdad gloria a Dios amén te has preguntado alguna vez si realmente Él te ama te has preguntado esto ¿qué pasa? ¿dónde está Dios hoy? como que se olvidó de mí nunca has dicho esto si tienes alguna duda si tienes alguna duda piensa en la cruz de tal manera me amó Dios que envió a su hijo para que muriera en la cruz por mí no piense más nadie por mí si uno solo si uno solo hubiera en este mundo Él lo hubiera enviado a mí a su hijo deje de dudar del amor de Dios porque su amor se refleja en la cruz del cabal venga hoy venga hoy por fe venga hoy por fe y dígale Señor yo quiero que tú seas mi buen pastor mi buen pastor si todavía tú no puedes decir yo camino con el buen pastor Él me protege me guarda me cuida habla conmigo cuando estoy triste me dice ¿qué pasa? estoy aquí a tu lado si cuando tengo un dolor me dice clama a mí que yo te voy a responder si estás angustiado o triste te dice echa sobre mí tu carga Él te invita si todavía tú no lo sientes que Él camina contigo Él te invita en este momento porque quiere caminar contigo dile Señor aquí estoy aquí estoy yo quiero que tú seas gracias Señor gracias por tu inmenso amor para mi vida viste tu vida por mí me ama me cuida me protege camina conmigo gracias Señor permite que esta pueda ser la experiencia de este pueblo tuyo que con toda autoridad y seguridad pueda decir Él es mi buen pastor Él me provee salvación Él me asegura un hermoso lugar Él me da vida eterna y nadie nadie me quitará de sus manos en tu nombre Señor gracias amén y amén gloria amén amén amén